Muy buenas compañeros y compañeras canaricultores, bienvenidos una semana más a vuestro canal de Youtube Aviario Dama Garraf. Bien, hoy nos ha abierto las puertas de su aviario Ángel Aguilar, para mí un gran maestro en la canaricultura. Hombre, no hay que quitar mérito, Ángel. No, no, el mérito son ellos. Son ellos, pero también, claro, yo no me doy ninguna importancia, la importancia son ellos. Eso sí que, realmente, yo la única importancia que tengo es decir, este sí, este no, este sí, este no, y nada más. El de director de orquesta. Y ya está, nada más, nada más. Pues hoy nos abre sus puertas, es un criadero de una variedad de cante, que es el Harzer Roller. Sabéis que en cante están los timbraos por una banda, están los Malinois, y luego están los Harzer Roller. Pues Ángel hace muchísimos años que se dedica, bueno, podríamos decir casi toda la vida, ¿no Ángel? Explícanos un poco. Desde los nueve años. Imagínate si tienes... Muy bien, ¿y cómo empezaste en todo esto de...? Pues no te digo, los primeros pájaros que me dieron Roller fue el enterrado de allí del pueblo, que yo tenía nueve o diez años. Porque tú eres de... no eres de aquí, de aquí, de aquí. Soy de Murcia, de un pueblo de Molina del Segura. Ajá, muy bonito. De Molina del Segura. Allí estuve, bueno, allí estuve prácticamente viviendo hasta los 22, pero trabajando había estado... Uy, por todos lados. No, 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 espera. La Molinera, la madre de ellos era prima segunda, prima tercera de esos. Y con 15 o 16 años ya me llevaban al ejido, allí a la provincia de Almería, y allí me dejaban una venta, allí me traían alcachofas y guisantes. Todo aquello que ahora crían eso, antes criaban alcachofas y guisantes. Y allí cada día me traían los payeses, y yo los pesaba, les hacía el herbarán y eso. Eso en primavera, en otoño y primavera, a lo mejor me traían allí dos meses, ¿eh? Allí me dejaban en una venta, allí vivía, allí comía, allí dormía. Sí, y bueno, y desde hace muchos años entonces, ¿desde siempre has tenido los arte roller? Siempre tenía pájaros, siempre he tenido roller. Sí, y has competido durante muchísimos años y continuas competiendo. Bueno, empecé a competir ya cuando vine aquí, ya en el año 70, fue la primera vez que yo fui al concurso, que fueron los pájaros de esos años que ya me dijo. Luego, este hombre llegaba en las vacaciones y se iba, por ejemplo, a Alemania, en un autobús se iba, en un viaje, una excursión en autobús, y visitaba criadores para alemanes y eso, como sabía idiomas. Claro, porque este canario es originario de Alemania, donde estaban los punteros fuertes. Es de Centro-Europa, este canario es de Centro-Europa. Es de Bérgica, que Bérgica luego se inventaron, mira, donde estamos nosotros. Sí, ¿cómo vienen? Ahora lo clavaremos. Es de Centro-Europa, luego en su día hicieron una variación que es el malinué. Sí. Es el malinué, que viene a ser el malinué, para mí no es ningún defecto. Lo feo de este pájaro es el canto del malinué. Las notas feas que dan estos pájaros son notas que son las que son buenas en el malinué. Es curioso, sí. Yo, como tú sabes, de canto no tengo ni idea. No, no es desperstigio al pájaro, ni mucho menos. No, hombre, no, es la realidad. Las notas que no debe hacer uno, las tiene que hacer el otro. El malinué es agua y esto es rula. Esto, digamos, es hueco. Pues se le llaman calario flauta, ¿no? Este es más hueco, sí. Es hueco. El canto de este es hueco. Mientras el otro es agua. Antes había la línea de agua. ¿Sabes lo que te digo? Míralo ahí todo, tú. Sí, sí, aquí están. Están los reproductores. Pues, bueno, hoy me gustaría que nos explicaras un poco cómo vas a hacer, cómo los preparas, cómo los vas... Pues prepararlo, nada más. Mira, cuando llega, digamos, este año, ocho días antes, porque tenía tiempo, ocho días antes, tres pilares, los cogí, que los tenía aquí todos volando, los cogí, los pongo aquí en gavias individuales, ¿sabes? Aquello de la gavia partida. Por ejemplo, tenía 50 o esos pájaros aquí. Con esa luz de LED, como ves, crío con esas luces, que se cría muy bien. Y los tengo ahí. Conforme viven que son machos, los voy enjaudando y subiéndolos para arriba. Muy bien. Veo que crías con semilla, ¿verdad? Sí, sí, semilla. Es una cría... Yo, cuando estuve aquí en esta primavera, que vine a hacerle una visita al que estaba criando, yo lo comenté en un vídeo, es una cría como de toda la vida. Es increíble porque funciona genial con cuscús, semillas y, bueno, verduras, ¿les pones alguna cosa? Sí, 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 sí. Les pongo, digamos, a ver, les pongo germinado. Germinado. Germinas tú, ¿no? No, no, sí, ya venden una mezcla que es para germinación. Sí, pero la haces tú por la germinada. La humedezco yo, 24 horas en el agua, la pongo por la mañana y luego otro día lo pongo a escurrir, cuando ya está escurrido, lo pongo por ahí tapado con ese y a los dos días, a los dos días ya me sirve, ya empieza a germinarse, empieza a germinarse y entonces eso es la verdura que les dan los padres a los hijos, aparte del cuscú. No sé, y los pájaros están fabulosos. Mira, mira. Mira, que vamos a grabar. Mira, aquí quedan todos callados. Nos cantan las personas. Sí, sí, nos cantan a nosotros. Entonces, estos son los reproductores, ¿verdad? Sí, sí, los machos viejos. Mira, mira, qué bonitos. En mayoría son amarillos, por lo que ves. Sí, 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 sí. Los verdes no han dado... Son pájaros muy, muy sociables. Enseguida... Sí, sí, sí. Aquí tenemos las noveles, las hembras noveles. Estos son hembritas, ya que... Sí, 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 sí. No digo que no llevan un machito, pero no, no los veo que cante. Normalmente los machos los subes arriba, que los iremos a ver una hora luego. Y nos enseñas cómo los educas y cómo los entrenas. Pues muy bonitos son, ¿eh? Y eso, ¿ves? Tengo estos voladeros que se comunican. Sí. Entonces, si quedan 60 o eso de hembras aquí, no tienen por qué estar corriendo de un lado para otro. Ya están aquí, bien, ¿ves? Tienen esa especie de escalera que no se ensucian, ¿sabes? No se cagan uno a otro, ¿sabes? Y ellos están en esa escalera, hacen su vida ahí. Pues bueno, Ángel, si te parece, subimos arriba y nos enseñas un poco la dinámica de trabajo que lleva todo esto. Sí, sí. Bueno, Ángel, pues ya estamos aquí en tu laboratorio. En el laboratorio de ellos. En el laboratorio de ellos, pero bueno. Son ellos, ellos. Que va dirigiendo la orquesta. No, no, no. Al final tú vas... A ver, a mí me preguntan muchas veces, a ver, ¿usted cómo enseña a los pájaros? Y yo siempre les contesto. Son ellos los que me enseñan a mí cada año. Hostia, qué bonito. Porque cada año son distintos. Sí, sí, sí. Cada remesa. Cada remesa es una historia diferente. No tiene que ver nada lo del año pasado, ni lo hace de 10 años, ni lo de 20 años. Hoy es hoy y mañana será mañana. Y el año que viene será otro. Será otro año. Es curioso. Y eso que dicen, ¿y cómo lo enseña? No, no. Yo no les enseño nada. Son ellos los que me empiezan a decir. Y yo del canto desconozco todo. Puedo decir que desconozco todo. No, no, no. Claro, yo me dedico al color y eso, ¿no? Pero, por ejemplo, tú escuchando a alguno de ellos, ahora aquí hay cuántos pájaros hay. Ahora los enseñaremos, pero ¿cuántos tienes aquí educando? Un montón, ¿no? Ahí estoy preparando 24 para ir a Valencia y aquí a Cataluña. Pues entonces, de esos 24 que hay aquí, tú, escuchando alguna nota de alguno, ¿sabes quién es el que está cantando? Por curiosidad, ¿eh? Sí, de estos sí, de aquí debajo sí. Los otros son tan iguales. Los equipos hay cuatro equipos que son tan iguales, los cuatro pájaros, que sí, cuando están cantando, sí. Pero cuando están cantando, alguien es cuarto. Ahora iremos a verlo. Pero aquellos brazos son tan igualados, tan igualados, que no sabes quién son. Es que es eso, es que parece un equipo bueno, un equipo bueno, cantan y es un pájaro solo, es que se oye. Es como si cantaran. Los cuatro dentro de la misma tona. Las mismas notas, lo mismo. Es increíble, es increíble. Mirad, amigos, os enseño cómo Ángel tiene aquí los pájaros. Así lo veis mejor, ¿veis? Aquí están todos los pajaritos, cada uno en su jaula, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con jaulitas para que ellos se acostumbren. Con el número frontal para yo saber quién es cada cual. Para identificarlo, ¿verdad? Sabéis quién es cada cual. Exacto. Y aquí hay otro. Aquí hay otro cajón. Como veis, hay una cortinita. Yo cuando hemos subido aquí, estaba la cortina echada y estaban en silencio. Y ha sido abrir la cortina y que les diera la luz y han empezado a cantar como, vamos, como los que estáis escuchando. Además que el roller es un tipo de canto muy suave, muy pacífico. Sí, sí, es muy bonito. Yo he tenido toda la vida gente, incluso que en Valencia ahora cuando vaya, gente mayor que quieren los pájaros para escucharlos nada más. Los tienen en su salita. Y ellos leen. Hay dos señores ahora de Barcelona, había el Cifré, había el primo hermano del Cárdenas de Uwain, que les robaba pájaros cada año, les daba pájaros. Sí, porque te voy a decir que eran socios de la sociedad de Barcelona y estaban enamorados de estos pájaros, pero ya no criaban ellos, ya no criaban. Pero cada año ya les dábamos, la sociedad les dábamos pájaros para que tuvieran pajitos. Es muy bonito, mirad este mismo ahora, a ver si lo podemos enfocar. Mirad, mirad cómo está cantando, el 53. ¿Veis? Claro, yo no sé identificar las notas ni los tonos. Las notas están todas en alemán. Están todas en alemán. Claro, pero este canario proviene de la zona de Alemania, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo que haces es colocarlos, ¿verdad? Sí, 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 adiestrarlos, adiestrarlos que se acostumbren a mí, o sea, me acostumbren al manejo de humanos, porque luego tienen que ir a cantar delante de un juez que no lo han visto en su vida, y una estancia que no es la normal de ellos. La estancia de ellos es esta, que viven ahora. Es donde ellos se sienten cómodos. Ellos se sienten aquí cómodos. Luego hay que llevarlos con tiempo y no puedes bajarlos del coche. Por ejemplo, si voy a Valencia, ya duermo allí, y el pájaro duerme allí, y al otro día se concursan. Porque lo que no puedes hacer es llevarlos cinco o seis horas en un maletero de un coche y luego sacarlos y pretendas que cantan. A veces sí que cantan, pero a veces no cantan. Es otro tipo de concurso. Es que cuando cantan así sin ganas, no es lo mismo que cuando ellos están en ganas de cantar. Ellos ahora están cantando a fondo aquí. Ellos es su casa. Mira, mira, es una pasada. Oyes la flauta. Es un canto diferente al del canario que todo el mundo conoce. Ya te digo, como ves, pero mira, dejan de comer manzana para cantar. Imagínate, le has puesto manzana hace poco, ¿no? No, ahora hace un rato, una media hora antes de que tú vinieras. ¿Pero les puede más el cantar? Mira, mira, mira. El 89 ese. Es que están todos. El 89. Claro, y si ahora les echan la cortina, se callan. Sí, 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 normalmente se callan, entonces comen. Comen a oscuras, porque hay que acostumbrarlos a que coman a semi-oscuros. Porque allí en el concurso se tienen semi-oscuros, que no se duerman. Yo los tengo de manera que no se duerman. Ellos están aquí de vez en cuando uno canta, el otro le contesta, el otro sube, el otro baja y así. Y es que no, 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 se quedan callados. De vez en cuando canta uno, le contesta otro, se ponen cinco o seis a cantar, se vuelven a callar, se vuelven a empezar y así. La verdad es que es súper curioso, es súper curioso. Esto es otro mundo de canadicultura que claro, que no la conocen, ni quieren conocerla a mucha gente. Porque hay mucha gente de colos que los detecta. ¿Y sabes por qué los detecta? Lo que es un pájaro que no tiene venta. Claro, ese... Si fueras que no, la mayoría, yo no digo que todos, todos hay aficionados que no lo hacen por la economía, ni por ganar más, ni ganar menos. Hay de todo. Pero hay quienes los tienen precisamente para venderlos y los cobran carísimo. A dinerales, sí. Sí. Esto, si no lo llevas que te gusta, vamos, es un suplicio. Y vamos, y más, y más el tema del cante. Siguiente, siguiente. Nosotros nos dedicamos a color o postura, bueno, pues sí. No, no, no. Es un laje del día a día y aquí. Pero las horas que tienes que pasar tú aquí también... Que no es despreciable. No, 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 ni mucho menos. Pero las horas que tienes que pasar aquí, escuchándolos, saben cómo canta cada uno, claro, eso, 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 eso hay que, hay que valer, hay que valer. Que es una pasada. No sé si lo podéis apreciar, pero se escucha un cante unísono, ¿verdad? Sí, me lo he dicho, me lo he dicho, es que es eso sin estridencia. No, no se escucha uno cantando por aquí y otro cantando por aquí, si no sé qué parece. No hay estridencia, no, 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 no hay agudos, digamos. Todos son parejos. Bueno, ahora nos explicarás un poquito cómo los pones en los cajones y eso, ¿verdad? No, ahora vamos allí, los pongo, se les pone, digamos, un número de mayor a menor los individuales y los equipos A, B, C, D. El número correspondiente de que les pertenece, si es 14, los de 14, pues llevan es 14, A, B, C, D. Como un color igual. Igual, que es color exactamente igual. La colocación y los hurgan por igual, digamos, en la planilla es igual A, B, C, D. Y las puntuaciones que cada pájaro tiene. Luego la sociedad apunta ahora a enseñar la planilla. Si grabaremos también una planilla. Pues bien, amigos, vamos a ir ahora a ver el cajón, donde los va a entrenar. Sí, sí, donde los estreno. Bueno, pues de allí has cogido cuatro pajaritos y los has venido y los has traído aquí en este especie de cajón. Sí, sí, donde los estreno. Aquí digamos que es lo más parecido a donde van a ir a cantar. A donde los van a escuiciar. Por eso se hace lo más parecido. Tiene una luz arriba. Con bastante luz y que no tengan sombra. Y que no tengan sombra. Si tienen sombra, se entretienen mirando la sombra del pajarito. No lo sabías. De ritmo, ¿sabes? Empiezan, ¿eh? No arrancan, ¿eh? Ya, ya arrancará. Se arrancarán ya. Es el de arriba, ¿verdad? No, ese es tercero. Estos ya habían pasado por aquí o...? Sí, dos veces. Esta mañana temprano. ¿Qué los pasas? Por la mañana. Y a mediodía después de comer, me subo aquí un rato. Ajá. Y cada día. A ver, ellos se tienen que acostumbrar a todo esto. Extrañan, te extrañan a ti, ¿eh? Bueno, entonces tú los vas pasando. Sí, sí, los pongo aquí y... Y veo aquí un montón de anotaciones. Sí, sí, sí. Todo lo que hace el pájaro, desde el primer día que lo puse aquí, está por ahí todo. Si alguno no te gusta, lo vas marcando. Lo marco, le hago un puntito o le pongo, mira, regular, ¿eh? Sí. Regular, bien. Eso es día, ¿eh? Así tienes tú tu guía, ¿no? Y vas haciendo tus equipos, los pájaros que van a ir en individual... Los equipos por tono. Lo bonito es que se vea que cantan cuatro pájaros y solamente oye uno. Eso hay que tener también la oreja... Pues claro, fina. Fina, ¿eh? Sí, si estás sordo. He puesto un micro allí, a ver si lo podéis escuchar mejor. Sí. Como ves, parece que hay uno. Sí, ¿eh? ¿Este ya va a ser un equipo? Sí, esto es un equipo ya, este equipo ya va. ¿Dónde irá a competir? A Valencia y aquí nada más, no nada. Muy bonito, ¿eh? Como el tono que van haciendo. Ya, se llama rolle y es que son rulés. Son rulés. 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 Y ahora no, porque no, esto en línea web canta, había la línea de agua, que a veces había momentos que hacían tin, 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 como si una bola pegara salto, ¿sabes? Como una bola se sale del sitio. Sí. Muy bonito, ¿eh? El cante. Yo para mí... Espero que lo podáis estar escuchando, he puesto el micro ahí con la idea de... Sí, 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 claro que lo escucharán. Qué diferente al canto del canario. Pues, tal y como decías, ¿cómo se enjuicia? ¿Qué se valora en el cante de estos? ¿Hay cinco apartados? Sí, sí, cinco tonos, cinco tonos. Un nombre es así en alemán, ¿verdad? Sí, sí, mira. Ya veo aquí... Norren... Hoch, rolle... Norren... Hoch, el Kieler, Feifen y Kieler, Role. ¿Y qué tienen? Si hacen eso... Es Klinge. Klinge. A ver. A ver. Bien, Klinge. También se lo puntúan. ¿Eso qué es? Como si fuera un timbre de una casa. Por ejemplo, el hall rollen, ¿eso qué es? Vale, vale. ¿Y el norren? El norren es un poco más vasto, ¿sabes? Esto es como un violín que tú tocas una nota con las cuerdas finas y luego te vas a las cuerdas, la misma nota, en las cuerdas altas. Más agudo, más grave, ¿no? Sí. El hall hinking... El hall hinking es como una... Espera, a ver. Escúchalo, ya te lo diré yo descifrando. Esto sería el hall rollen, ¿no? Esto que empieza... Sí, 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 sí. Eso es la FIFE. Ah, ajá. Flota. El FIFE, sí. Y en medida que ellos hacen esto, el juez va... El juez va tomando nota, ¿eh? Va tomando nota en un S. Sí, sí, ya estoy viendo aquí una planilla. Ahí hay unas puntuaciones y el juez pues va poniendo. Todos estos son equipos, por lo que estoy viendo. A ver, ese equipo, este también. Y... Estos son individuales. Lo que estoy viendo también es que tienen aquí una parte que pone notas negativas. Notas negativas, sí. O sea, si hace alguna cosa que no toca... Cualquier cosa. Ahora te voy a traer otro equipo que oirán los timbres. Bueno, esto es otro equipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos cambiado, a ver si hacemos diferencias. Oye, ¿el timbre? Sí, sí. No, 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 no. Que las buenas son cuando dicen... Du, 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 du. A ver, tú los vas pasando por aquí, ajar por pájaro y vas a... No, no, de cuatro en cuatro. Y cuando... Por ejemplo, porque tú ahora has puesto estos cuatro que ya sabes que van a ser un equipo, pero cuando estás empezando que no los conoces, ¿cómo los vas agrupando? Porque pondrás cuatro, ¿no? Y escucharás uno que canta de una manera, otro que de otra. Uno que yo pongo bueno, regular y malo. Sí, sí, sí. Y ya está. Y entonces yo junto todos los regulares y todos los buenos. Que los regulares hoy no quiere decir que mañana sean malos. A lo mejor cuando pasen 15 días es mejor que el bueno de hoy. Vamos, ¿no? Porque cambian. Un mejorado. Sí. Eso se ha concluido, dije. Eso, es curioso, ¿eh? Es bonito porque... Es una escala, una escala de sonido. Y hay un momento en el que parece que sí, que me hayan los cuatro, ¿eh? Con todo es que ahora ya no son horas, ya cuando ya cae la tarde... Ellos ya tienen su... Tienen su hora, ¿eh? Bueno, pero... Pero, bueno, así pueden apreciar un poquito... Pues sí, 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 sí. La gente, sobre todo, y valorar la dificultad de esto, que... Sí, a lo mejor se nos enseñará a algunos que ya saben cómo va esto. Sí, pero mucha gente que desconoce todo lo que es el mundo del... Del canto, ¿eh? Del canto, pues va a flipar, ¿no? Porque esto lleva una faena detrás increíble. Mira, como... Ahora que no lo están escuchando hablar, se están tirando para arriba, ¿eh? ¿Lo ves? Eso es el segundo. Es la flauta. Oye, ¿eh, Jogniger? Bueno, yo no tengo el oído como tú, ¿eh? Yo ahí no lo... Bueno, ves, variación. Sí, sí, se escuchan como notas diferentes. Claro, supongo que cada una de estas es la que el juez va... El juez puntúa. Puntúa por tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? El tiempo de 5 a 6 segundos por tono. No, pero ¿cuánto tiempo tienen en el juez? Les dan 20 minutos. ¿En 20 minutos los enjuizan durante 20 minutos? 20 minutos. 15 y 5 para hacer la planilla. O sea, primero los ponen acá a... Primero hacen nota y los apuntan en un blog. Y luego cuando ya están terminados de juzgar, con los resultados que les parece, entonces los plasma aquí. Esto está más animado que los de antes, ¿eh? Sí, no, esto a medio día es cuando están como trueno. Es una cosita muy curiosa. Estos pájaros cantan con el pico cerrado. Es como una gaita. Exactamente igual que una gaita. Canta con el pico cerrado. Y están así, yo no sé ni cuándo cogen los cabezes. Se tiran un minuto más, seguido, seguido. Y yo digo, ¿por dónde respiran? Y es que... Es una cosa que me llama la atención. Sí, pues sí, porque es que... ¿Sabes qué pasa? Tienen la misma técnica que tienen los, digamos, los barítonos y toda esta gente. Que están cantando y saben respirar. Sí, sí, sí. Les enseñan a respirar cantando. Es curioso. Mira, mira, ahora parece que están los cuatro, ¿no? O el de arriba no. Sí, sí. El de arriba está cantando. Están los cuatro, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pero solamente espero que se esté captando bien con el micro que he puesto delante. Porque es muy, es muy, muy bonito de escuchar, la verdad. Bueno, amigos, esto es la paciencia que tienes que tener con estos pájaros. Respecto al trabajo, esto aquí no tiene ni un día en el año de descanso. Te lo voy a explicar por qué. Ahora está ahí estando. Empieza, digamos, a... Vaya, para el pilar, lo enjaulamos. Y ya está. Día antes, día después. Para el pilar se enjaulan. Pues ya están los pájaros, ya han cambiado de pluma y eso. Están, eso. Termina y a veces se termina a mediados de enero de los concursos. Entonces ya tienes que empezar a preparar. Tienes que empezar a preparar para hacer las parejas y las crías. Cuando terminan las crías, los tienes en el voladero y tienes que estar así con la oreja. Pasé en una nota desagradable porque tienen una particularidad. Una nota buena la cogerán el 20%. Una regular el 50%. Y una mala, si te descuidas, el 100%. La nota mala, todo. Esto es como los críos cuando empiezan a hablar, lo primero que aprenden son las palabras feas. Hijo de no sé qué, hijo de tu padre. Y cuando tú ves que a alguno no te gusta lo que hace, ¿qué haces la parta? Lo saco de allí. Lo saco del voladero. Del voladero, claro. Lo saco y lo subo arriba a aterrado. Bueno, esto de verdad que tiene mucha faena. Ahora están fríos estos pájaros porque a la hora que ella te digo a esta hora, ella ya prácticamente duerme. Pero bueno, yo creo que... Son 10 horas 15 minutos. Yo creo que la gente pues ya habrá apreciado lo que es esto. A las 8 se les enciende la luz. Y a las 7 tienen media hora de luz. 6 y media a 7, media hora de luz allí, pero con las cortinas puestas. Para que si alguno está fuera de los palos que pueda subirse. Muy bien. Muy bien. Pues bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un vídeo diferente. Hemos tocado una temática diferente que es la del mundo del cante. Tenía ganas de que vierais y escucharais estos pájaros porque son de un auténtico campeón, de un maestro en el mundo del harcer roller. Y tenía ganas de que nos explicara un poquito, Ángel, de cómo... Bueno, todo lo que tiene que hacer un criador y un concursante de pájaros de cante. O sea, hay muchísimo trabajo detrás y es una cosa que tenía ganas de acercaros. Espero que os haya gustado el vídeo. Y amigos, cuidaros mucho y sin más nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.